Ya, pecho, porque no lo va a dejar entrar y si son tres van a pegar más. ¿No? Es que no me acuerdo si cuenta o no cuenta. Ah, por lo que quieras. No me deja echarle. Ah, así que me ha dejado. Vale, pues tú y yo. Aquí hay que poner 47 ojo, ¿no? Yo me pago detrás de ti, ya. Bueno, tú, me va a matar vos. No, pero... Los bichos mismo están igual, pero... No sé, claro. Como está la Steam Deck, está el asus... ¿Dónde estás aquí en la esquina? Sí, sí, pero yo no me he quedado en la esquina, yo me toco ahí. Ya, 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 tú, tranqui. Que le quitan bastante protagonismo a Swiss, ¿no? Ahí me asalta la pasiva, a mí. Vamos. Es que sí, que te puede llevar a gustar los juegos exclusivos de Nintendo, eso sí. Eso, por supuesto. El boss. Dios, qué manera de limpiar. Me podría saltar eso con el boss. Eso, of course. ¿Qué tal, Kraken? ¿Cómo estás? ¡Abrasao! ¡Ay! Me mató. Buen golpe. Y ahora, ¿qué pasa? Nada, que no desbloqueamos el siguiente tier. Y ya está, y para afuera. Vaya alumno. Hola, ¿qué tal estáis? Lo pongo mejor de nivel 1, de grado 1. Sí, sí, mira mi gorrito. Lo pongo que es. Tengo un PET, ¿no? No, porque he puesto la llave. Pero si no estoy en grupo ya. Me cago en la madre, coño. Pero me ha hecho la carga, que es lo que no entiendo. Ahora, inténtalo. Hola, Kraken. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ahora, intenta entrar ahí. Estoy, estoy, estoy. Vale, vale. Ha salido lo que tenía que salir. Bien, bien. Sí, sí. Bueno, lo hemos arreglado. Pero estamos aquí, que nos están haciendo un poquito de power living. Arena, oleada, 1 jefa. Concentración. Métete en mi humillo. Perdona, eso es por ti. Tommy, déjame. Métete en mi humillo. Aquí estás seguro. No, tenemos que ir detrás de él. Y ahora no sé dónde está aquí. Vale. Es que no salen pichos. Estoy buscándolo yo, ¿por qué no salen? Tú mira mis PET. Tú me voy a ir así. Tú preciosa. Dos jovinas por todos lados. Dos jovinas por todos lados. Tiene una de si alguno de esa experiencia. Vale, 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 vale. Equipo, vale, venga, va. El de arriba es experiencia. Cogerlo, cogerlo. Y yo estoy contigo, ¿este? Sí. Aguanta viva ahora, ¿eh? Es fuerte al máximo, al máximo. Pero vení conmigo, vení conmigo. Para que... Para que tengamos que esperar que los esqueletos lleguen. La madre que lo parió. Humo sagrado, humo sagrado. El culo del papa de Roma. Hostia, el abelino se pica un poquito, me comentan. Vale, 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 vale. Equipo, vale. A mí no hay más y más de 40. 50 o así. A ver. Va a tener el carrito. El carrito. Yo ya he elegido, ¿eh? A la de la derecha. Estos peos que pegan me dan un mal rollo. Aquí, vení aquí. Aquí, huts. Al lado de la florecita mía, que yo te voy a tragar una flor. Aquí. Disculpame. ¿Cómo está mi sombrero con mi pluma? Hostia, nos aniquilan. Dios. Tengo mucho miedo, vale. Mira, mira, mira. Dios, 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 Dios. Tómate, tómate. Tanquea, tanquea. Es que eres tonti. Pero hoy era domingo. ¿No tenías que entrar al trono al nuevo arte? A las nueve y media. Ah, vale. Ahí estaré cenando, supongo. Ahí, para subirte al 70 de mi trachín. Ajá. 61 ya. Continuar, rápido. Continuar. Rápido, que me faltan niveles. Es que es mal. No, si no hay media, supongo que estaré cenando a mi hermano. Ya verás tú, vendrá altas horas de la madrugada o vendrá mañana. Ayer en dos horas me subieron del 20 al 50 y 5. Y eso que yo soy el slacker. Ayer, pues eso. Te pongo el compartido. O sea, te pongo el... ¿Cómo es el programa ese que puedes mover el personaje? No, no. No lo veo, claro. Sí. Matas verdes. ¡Qué atur, que te matamos! ¡Qué atur, que te matamos! Esta quiere que le maneje yo el PC, ¿sabes? Y la vaya también meneando por aquí y pasando pases y baleadas. Sí, lo iba a decir a Chatur. Es que le vaya clicando. Claro. El multibox. Una llave, ¿no? O armas. Cuidado con las armas, ¿eh? Hombre, yo por lo pronto voy a mirar lo del poder este, por si alguno hace experiencia. Cogerlo y llevarlo. No. No hace pena. Armas excelsa. Una llave. A ver, llame no quiero. Porque tengo yo. Es decir, que os puedo llevar. Así vamos a intentar hacer... Claro, vamos a intentar hacerlo más fácil. A ver, es más fácil, claro. Vamos volando, vamos volando. Entre el nivel 50 y el nivel 70 es que... Vamos flying, cabrón. Lo que haré será restablecerlo todo y ya ponérmelo de nivel alto. Sí, porque el motor sube. Y el filtro lo pongo bien para ver los morados o no. Porque yo quiero morados para otros personajes, ¿sabes? Pero es que antes me ha funcionado, no sé. Claro, vamos a power trope. Ninguno es de experiencia, ¿vale? Me va como reviendo. Mira, toma, 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 toma. Mira, 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 mira. Vipies, 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 vipies. Es para que te pillo, ¿eh? 34 61 Pero tú llevas todos los personajes a Calbot ¿Qué? Nada Calbot, ¿qué es? Arreo ¿Qué coño es Arreo? Nada De palo Es que esta mujer siempre se mete conmigo, de verdad Pero espérate, que no puedo lotear nada ¿Qué? ¿Por qué no hay nada que te sirva, guapa? No, porque no lo veo en el X, coño Ya, paso, continúo Que si no te sale, no sale Es que no te sale Eso va así Pero eso es lo que digas Y aquí hay luz, que es bueno. Para quien lo vea, seguro. No te sé nada que lo veas, por eso. ¿Qué queráis el hijo? El de la derecha. Ah, es que ¿sabes por qué no ves lo del suelo? Es que es manteniendo la X, guapa, no dándole un botón. Lo mantengo y no lo veo. Míralo, míralo. ¿Lo ves que me lo mantengo? Te ha bogeado, es que eres un poco en pata, chico. Te ha bogeado. Y ahora sin filtro tampoco lo veo. ¿Por qué? Porque el juego es una puta mierda. Te ha bogeado. A belleza, no me imagino. A 160 de daño, eh. Cuidado con eso. Hay que esquivarlo todo, ya está. Uy, aquí hay niña. Hostia, que sale un boss y todo. Feísimo. Esquivo hasta los copos de nieve, tú. ¿Qué me han hecho? Vale, me han hecho eso. Decido a mi familia, que los quiero. Pues, 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 pues